Hoy no es un día normal en el que yo me haya levantado y me haya puesto a grabar como siempre Hoy es un día muy importante Vale, pues si te gano yo, vamos a hacer una propuesta Vale, la propuesta es... ¿Me la vas a decir ahora ya? ¿Cuándo? Estoy un poco nervioso, si gano, dejas a tu novio de la vida real y te confieso la cosa What? Hicimos una apuesta que si yo le ganaba a los PvP, dejaba a su novio y se venía conmigo Le regalé un regalo a la tienda para decirle que yo le quería y que quería salir conmigo ya que había dejado a su novio Pero ella estaba indecisa, no sabía qué hacer Por lo cual me dijo que si le echaba un uno contra uno a su novio y le ganaba, ella venía a mi casa y venía básicamente a estar conmigo Pero antes de eso tenía que reventarle a su novio en el Fortnite Y eso es lo que venimos a hacer hoy Amigo novio de momento de Tanix en este momento, cuidado conmigo Porque de esta vivo no vas a salir, my friend Antes de todo chicos, no olvidéis poner el código harta en la tienda de Fortnite para tener novia Es 100% seguro, fiable, tendréis novia si ponéis mi código Vamos a intentar llegar a los 10.000 likes para que yo grabe otra vez con Tanix si ella quiere Y además quiero que absolutamente todo el maldito mundo se suscriba a mi canal Es gratis chicos, os suscribís y perteneceis a la mejor familia de todo YouTube Todo el mundo ha suscrito y vamos a invitar a Tanix para hablarle de su novio Pero bueno mi niño A ver, lo primero que te voy a decir es que estoy nervioso Porque ha llegado el día en el que lo tengo que dar todo Hoy no puedo fallarte porque hoy es el día Es hoy es el día El más importante Te vengo a hablar de tu novio En el anterior vídeo te regalé un regalo para pedirte básicamente a salir conmigo Ya que dejabas tu novio porque era la promesa que me habías dicho en el anterior vídeo O sea, estabas indecisa con quien quedarte Conmigo o con tu novio que estás ahora mismo Sí, me lo estoy pensando muchísimo porque aparte que tengo muchos problemas con él Te lo dije en el PvP Pues vente conmigo ya directamente Si la ganas, sabes que voy a tu casa de verdad Te juro que ahora mismo me das el ID de tu novio, lo agrego y es que le voy a palizar No le voy a dejar el culo roto, le voy a dejar como un cráter el culo Su ID es esta, esta es su ID, ¿vale? Bueno pues chigneo tío, como te llames tío, es que te voy a reventar el culo Sinceramente pienso que lo vas a reventar exagerado A ver, yo por ti reviento todo lo que sea Tanix, espero que vengas tú conmigo y no con él Así que abandona el grupo y le reviento el culo a tu novio, ¿vale? Chigneo, aquí está chicos Bueno, ya te has enterado, ¿no? Que tenemos que echarnos un 1 para 1 y el que gane se queda con Tanix ¿Estás de acuerdo? Bueno, eso habrá que verlo primero Pero bueno, vamos a llegar primero al 1 versus 1, a ver qué tal El primer reto va a ser meternos en Thawars y el que gane una ronda, o sea, la primera ronda, kaput Se lleva el primer punto Tú tranquilo que si la cosa no sale bien, la cosa no se va a quedar así, lo sabes, ¿no? O sea, la cosa no se va a quedar en que Tanix va ahí a tu casa y hola, hello, lo sabes, ¿no? A mí me da igual ganar esta partida, yo lo único que quiero es matarte y humillarte en frente de tu novia O sea, dime dónde estás y es que voy de una por ti, es que ni me lo pienso Torre de madera, estoy haciéndomela ahora mismo Vale, perfecto, te estoy viendo, voy para allá, vamos, de un amigo Ah, ha puesto una trampa aquí Ah, aquí hay dos skins, hay dos skins y cónyx, ¿cuál eres tú? En serio, yo estoy en la torre pero abajo Vale, es que está subiendo además otro Estoy en la punta abajo, ¿eh? Me viene gente, ¿eh? No sé dónde estás, amigo, no sé dónde estás No Mira, hay uno que tiene tu skin, tío Es que eres un maldito bot, tío, no es mi culpa, no es mi culpa, me da igual, tío, no es mi culpa que seas un bot Yo te quería matar para humillar a tu novia, pero ¿cómo no puedo...? No, perdón, para humillarte en frente de tu novia Estás nerviosito, ¿eh? No te preocupes, que yo ganaré esta partida, tío Que Tanix se va a venir conmigo el punto Hola, buenas, Rosalía Hola, tío, pero si es que te tocan los bots, es normal Tú también eres un bot, ¿qué me cuentas, tío? No te preocupes, que yo lo tengo todo para ganar Don't worry, bro Pero salte, 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 venga ¿Muerto? Te ha tocado otro bot, tío, ¿no te has dado cuenta lo que hizo? Mira qué bot Mira qué bot Mira qué bot Ese bot es el que te ha matado, ¿no? Sí Pues entonces tú también eres un bot, tío ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué ha pasado? Te ha ponido nervioso, ¿eh? Estoy poniendo, la verdad es que un poco tenso Vale, me tomo los minis Ve que bajar a por él, chicos No me lo creo Sí, sí, empieza a bajar, mi niño Empieza a bajar Vamos, sí, señor A tomar por culo Cáete la boca Cáete la boca Esa es, chicos Cuatro malditas kills Venga Vamos a salirnos Si es que el primer punto ya lo tengo Es que me da igual la vida Chicos, quedaros a ver esta parte del vídeo Porque seguramente os interesará Si le gano, va a haber 100% un sorteo con Tanix Escopeta, perfecto Pues editamos el que gana cada partida Tres, dos, uno, ya Venga Mira, es que voy a hacerme 90s Y es que voy a intentar humillarte Es que ya no quiero ni matarte Yo te quiero humillar Porque mira, ya te he ganado la altura Te edito así Te doy en picazo Te doy en picazo Bueno, me metes un escopetazo Es que me da igual la vida, tío Me da igual ¿Qué quieres que te diga? Es que me da totalmente igual, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro Venga, 139 Perfecto Amigo ¿A cuánto estás? ¿A cuánto estás? Estoy bastante tranquilo A lo suficiente Ala, perfecto A tomar por culo, chigneo No puede ser Has tenido Qué suerte, tío Qué suerte ¿A cuánto te quedaste? Qué suerte tuviste, ¿eh? No te lo voy a decir Porque Tanix va a ser mía Es que me da igual Que no va a ser tuya, crack Que por mucho que lo intentes No lo va a ser Aunque me ganes por 100 kills No lo va a ser No va a ser porque lo decide ella Y no lo decides tú, amigo Es que a ver, mira Te voy a, mira Te voy a dejar Te voy a dejar Que me ganes la altura Obviamente no voy a dejar Que me metes unos escopetazos Pero toma La altura para ti Es que como una persona Puede ser tan bot, tío O sea No me lo explico, tío Es que estaba media hora parado Al cuarto de hora Te enteras tú Chicos, ¿qué queréis? ¿Lo mato a pico o no lo mato a pico? Va Lo voy a matar Mira, te voy a dar en la pierna Va, otra vez te doy en la pierna Es que no te quiero dar en la cabeza, tío Estoy buscando el ángulo Para darte en la pierna Y después rematarte a pico Para ser un buen humillador Y que tu novia se venga contigo Porque soy 27 veces mejor que tú Y punto pelota No Ay, casi, compañero Casi lo haces a pico Ni me da No sabes No te lo crees ni tú Ay, ay, ay Ay, ay, ay No puede ser, ¿verdad? No puede ser, tío Ya me estás tocando los cojones Ya, me estás tocando los cojones Ya muy fuerte Y al final Es que, es que de verdad Al final voy a tener que ir a tu casa Me da igual, ¿eh? Menos mal Que Tanix me dijo que eras Mira, tú llevas escopeta Y yo voy con una K Como esta No me ganes Es que... Madre mía Tenemos aquí dificultades profundas Harta game Se pone furioso Le quitan 80 de vida Eso se llama I'm absoluto Absolutely I'm Oye, no te estés riendo de mí, ¿eh? Porque entonces ya sí que me rayo, ¿eh? No, es que estaba imaginándome Como Tanix viene aquí Yo me pongo así Y pues nos hacemos Lo que suelen hacer los novios Nos hacemos el qué? Nos hacemos un cacercito Y nos reímos un poco de ti Hombre, un cafecito No porque a ella no le gusta Yo te lo puedo decir yo Pues pues no pasa nada Tengo te en mi casa Tanix, mi amor Sí, ¿qué pasa? ¿Puedes ir un segundo a la habitación de tu novio? Bueno, novio en este momento, claro Sí, claro, ¿qué pasó? Pues tira, tira Tú ves espacio-habitación Tú ves espacio-habitación ¿Movidas o qué? ¡Movidas tochas! ¿Qué pasa? Está viniendo, está viniendo en sí A ver, explícame ¿Qué pasa? Explícame eso de que Si él ganaba el PvP O lo que fuese ¿Qué ibas a ir tú a verle? O sea, que no vas a ir Porque si tú vas voy a ir yo, ¿sabes, no? Pero... Tanto contigo como con él Pero, ¿qué pintas, loco? ¿Qué pinta yo? ¿Por qué? ¿Te pego una paliza? Sí, me la veo A ver, es que si yo voy, vamos, voy a conocerlos Mira, paso, tío Paso y... Y que le den por culo Yo voy a pagar aquí ¿Hace qué? ¿Hace lo que te escribes? No, no, no No, yo no voy a estar hablando con este tío ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces lo que te escribes? Tannis, 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 Tannis ¿Tannis qué? ¿Tannis qué? ¿Tannis qué? Pero... Dile que vas a venirte ya, ¿no? ¿Cuándo vienes ya? Eh... Que te lo digo, que no vas a ir a ningún lado No vas a ir a ningún lado No, te lo estoy diciendo ya Si perdiste... Ya estoy cansado ya, estoy cansado ya Chayo, que te cae un momento, viníte ¿Me querés hablar? Sí, sí Y yo hay un problema contigo Si te ganaba, iba yo a su casa ¿Que gano? Si Pues ya está, pues voy a ir a su casa ¿Que vas a ir a su casa? Mira, yo paso, yo paso de la povería Chayo, Chayo, Chayo Le den por culo, tío ¿Qué? ¿Que vaya a su casa? No, 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 no No, 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 no Que vaya a su casa lo quiere decir nada, mi niño ¿Pero dónde me va? No, olvídate ¿Te va a que apagastón? No, te entiendo, no estoy tonto Te paso, porque voy para arriba y ya está ¿Pero eres tonto o qué? Te paso de la povería de ustedes Pero que hace, loco No quiero saber nada Pero que hace Pero que hace Pero que hace, pero si no Que tiene que ver que vaya a su casa Que si déjame dormir Te estoy tipando, regalo Yo te estoy tipando De verdad, y el querido Subtitulado por Jnkoil